Sí, por negarse a que pudieran elaborar un informe sobre esa ley precisamente. Es un informe que pide el Senado y que Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, se niega a que se elabore. Los fiscales que firman el comunicado dicen que esta petición no se les comunicó y que se enteraron por los medios. Por eso... Efectivamente, Eduardo Zoplana, exministro y expresidente de la Comunidad Valenciana, ha declarado hoy ante el juez por el caso Heria. La de hoy ha sido una sesión larga. Se ha escuchado a cuatro testigos y también a Daniel Sancho, que ha podido preguntar. El juez se ha mostrado implacable y ha prohibido informar sobre lo que sucede en esa sala con amenazas de cárcel. Vamos a Tailandia. Susana Román. Londres y París también han reforzado la seguridad de sus partidos. Después del atentado en Moscú, hay muchos países que han elevado el nivel de alerta terrorista. Vamos a Bruselas. Guillermo Pascual. Sí, y sobre todo... La comunidad internacional sigue presionando a Israel para que permita la llegada de más ayuda a la franja. Hoy el gobierno israelí ha anunciado la compra de 40.000 tiendas de campaña para evacuar a los palestinos de Rafa. Vamos a Jerusalén. Pilar Cebrián. Sí, Israel está... Al menos tres personas han muerto en la explosión de una central hidroeléctrica en Bolonia, al norte de Italia. Fuera de España, la eliminación de las Golden Visa no ha gustado mucho a los países que tradicionalmente invierten en vivienda en nuestro país. España es, después de Irlanda, el destino favorito de los británicos para... Algunos vecinos de la zona han visto la oportunidad de hacer negocio con el Paso de la Gavarra. Alquilan terrazas y balcones para ver a los jugadores a bordo de esa embarcación. Hasta 1.000 euros piden por ver durante unos minutos la celebración. La mayoría de quienes mueren en la carretera, un 70%, lo hacen en accidentes en vías convencionales. Y muchos de esos accidentes se podrían evitar. Según un estudio presentado hoy, invertir 1.800 millones de euros en mejorarlas salvaría 300 vidas cada año. Son vecinos de Fornes, en Granada, y como ocurre en muchos pueblos, son conocidos sobre todo por sus motés y no por su nombre real. Allí editan una guía telefónica con los apodos de los abonados para que sea más fácil localizarlos. 9 de abril de 2024. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.